Muchos definen al fútbol como el juego más hermoso del mundo, yo también lo creo. Mi nombre es Fr. Fenley St. James y estoy de la iglesia de la iglesia Católica en Pompano Beach. Y hoy nos encontramos aquí haciendo una práctica de un entrenamiento de tubo, porque tendremos un encuentro contra los seminaristas el 3 de febrero. Yo soy el pastor de la familia Católica en Pompano Beach, el padre de la iglesia Católica. ¡Gracias!